Bueno, pues tenemos ya lista a nuestra siguiente ponente que nos va a compartir la comunicación, evaluación cualitativa de la asignatura genética y mejoramiento animal en línea. En lo que leo la semblanza, podría compartir su pantalla para comenzar. Ella es María Guadalupe Sánchez González, médica veterinaria zootecnista con especialidad en estadística aplicada y maestra en ciencias, profesora de asignatura A en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM desde 1994, de diversas asignaturas de estadística en licenciatura y posgrado y genética y mejoramiento animal a nivel licenciatura, diplomado en educación con nueve trabajos en docencia con temas como el uso de TIC y TAC en la enseñanza de la estadística, uso de algunas herramientas tecnológicas para la enseñanza y rendimiento académico bajo diferentes metodologías de enseñanza publicados en memorias de diversos eventos de educación. Pues adelante, bienvenida. Tengo problemas con la compartición. En compartir pantalla aparece ya, listo. Creo que ya. Ya lo estamos viendo, listo. Ok, sale. Bueno, antes que nada, gracias por haber aceptado ese trabajo y pues bueno, vamos a empezar. Básicamente les voy a platicar a grosso modo cómo afronté la situación de la pandemia y el tener que dar clases en línea y las opiniones de mis estudiantes en relación a el curso que se impartió el semestre que acaba de, bueno, que terminó en enero de este año. Pues bueno, y esta es la perspectiva básicamente cualitativa. Y cualitativa me refiero a que las variables fueron de percepción de mis estudiantes en relación a varios conceptos del curso. Muy bien. La situación pandémica produjo muchos cambios en muchos aspectos de nuestra vida y en uno de ellos fue la parte de la educación. La mayoría de los profesores y de los alumnos tuvimos que emigrar de una educación presencial a una educación en línea, con lo cual nos tuvimos que ver involucrados en aprender medios digitales, aprender técnicas de información y comunicación y básicamente aplicado a la educación, técnicas del aprendizaje y del conocimiento. Se menciona que para que la educación en línea tenga éxito o fracaso al final, debe tener o debemos de favorecer o conocer el entorno digital en el que nos vamos a estar moviendo. Proveer de elementos y recursos para, bueno, causar en nuestro estudiante una autonomía. Planear actividades para poder ir construyendo lentamente el aprendizaje. Promover, si en lo presencial era importante, la interacción social y la comunicación en la parte a distancia, esto se hace de vital importancia. Así como indicar guías claras y criterios de evaluación explícitos para que nuestros alumnos puedan saber cómo se les va a evaluar. Creo que era una de las grandes disyuntivas, al menos que yo enfrenté, cuando llegamos al modo presencial, o en línea, perdón, fue cómo los voy a evaluar. Por un examen tradicional o a través de actividades, de su desempeño individual o grupal. Entonces, este punto creo que en un curso en línea es sumamente importante. Así como buscar una plataforma para poder poner a disposición de nuestros estudiantes el material y que ésta sea amigable y fácil de usar. En algunas asignaturas es necesario buscar un software especializado para poder hacer demostraciones de nuestras asignaturas, que es en el caso de dos materias, por ejemplo, ¿no? Y que éste sea de fácil acceso y de preferencia libre. Que el contenido temático sea entendible y haya un equilibrio entre la teoría y la práctica. Y algunos autores consideran muy importante hacer una evaluación final de estos cursos. Tanto en los materiales didácticos como en el desempeño del profesor. Así como en la interacción de los actores principales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, tanto de los alumnos como de los docentes. En este sentido, algunos cursos donde está involucrado asignaturas que tienen un desarrollo matemático y que al mismo tiempo están vinculadas con la parte biológica. Es necesario desarrollar en los alumnos un pensamiento crítico a través de problemas de preferencia de la vida real. Y al estar enclausados, pues la única forma en que podían tener acceso a este tipo de problemas era proporcionárselos nosotros. Y una parte sumamente importante en los cursos en línea es la realimentación. Donde le permitimos a nuestro estudiante ver qué aciertos ha tenido y cómo va avanzando en su aprendizaje. Aunque a ellos generalmente les da por enfocarlo más a la parte de los errores que tuvieron. Sin embargo, hay que saberlos encaminar hacia esta parte de que están acertando o que están desarrollando y adquiriendo conocimientos. En este sentido, y dado que este semestre tuvimos que hacer igual clases en línea y que hay necesidad de evaluar los cursos en línea con el objetivo de mejorarlos, tomamos a la asignatura de genética y mejoramiento animal de la carrera de medicina veterinaria que se encuentra en el cuarto semestre de dicha carrera para poder evaluar. Y nuestro objetivo básico fue evaluar cuantitativamente la percepción de nuestros alumnos a los recursos didácticos, a la metodología, al ayudante, a la profesora y en general al curso de la asignatura. ¿Qué utilizamos? Básicamente se utilizó una encuesta elaborada a través de formularios de Google donde se tomó a los estudiantes que llevaron la asignatura de genética y mejoramiento animal en el semestre 21-1, que fue en el periodo comprendido del 21 de septiembre del año 2020, al 29 de enero del 2021. El grupo estaba formado por 43 alumnos. Sin embargo, el día que se les proporcionó la encuesta, solamente asistieron 47 alumnos, que es de los que vamos a conocer su opinión acerca de los recursos. Este cuestionario se les facilitó a los estudiantes a través de nuestra última sesión de clase y del semestre vía Zoom. Y bueno, para platicarles un poquito cómo fue la metodología que se trabajó en ese semestre, me dio la tarea de elaborar videos cortos, no más allá de 15 minutos, de todos los temas del programa de la asignatura de genética, los cuales los ponía a disposición en Classroom para que el alumno tuviera acceso a ellos en el momento que pudiera, a la hora que pudiera, con los recursos que tuviera, y al mismo tiempo se le ponía una actividad. Esta actividad podría ser individual o grupal, dependía de la complejidad del tema, desde mi punto de vista, claro. Y esta actividad se entregaba una semana después de haber liberado tanto los videos cortos como las actividades. Los tenían una semana para poder realizar estas actividades y para poder resolver dudas se utilizaban sesiones de Zoom, los mensajes de Classroom, se abrió un grupo en Telegram y algunos de mis exalumnos de una materia anterior a esta que estamos evaluando tenían acceso a Messenger, porque ese semestre anterior habíamos trabajado a través de Facebook. A la semana los alumnos subían su tarea, se les daba una práctica donde generalmente era el desarrollo de ejercicios. Las actividades, tanto individuales como grupales, podían ser, o más bien eran, ejercicios solamente, una integración de teoría y ejercicio o preguntas de teoría donde se manejaban conceptos que era importante que ellos manejaran. A la semana se daba una realimentación de las soluciones de esas actividades a través de la plataforma Zoom. Las prácticas también eran a través de la plataforma de Zoom. Esa era la mecánica que estuvo trabajando a lo largo del semestre. ¿Qué se les preguntó en la encuesta? Se les preguntó básicamente si los recursos didácticos y la metodología de enseñanza les fueron útiles en su aprendizaje. En binomial, sí, no. Por último, si les fueron útiles, que nos indicaran cómo los había apoyado en su aprendizaje y, por último, que nos dieran sugerencias para poder mejorar esos materiales o esa metodología. Por otra parte, se les pidió su opinión acerca del desempeño del ayudante y de la profesora y que englobaran en una sola respuesta la percepción que habían tenido acerca del curso. Por ejemplo, después de recabar toda la información que eran preguntas abiertas, nos dimos a la tarea de formar categorías excluyentes de cada una de las preguntas de las respuestas de los estudiantes. Por ejemplo, tomo una de realimentación. Se formaron 3 categorías donde, desde el punto de vista del alumno, decía o indicaba que comprendía mejor en los temas, que le permitía ver sus errores o que le resolvía dudas. Si alguno de los estudiantes contestó, ah, es que pude ver mis errores, se clasificaba en la categoría 2. Sin embargo, también dejamos abierta la opción de combinación entre las 3 categorías o entre 2 de ellas. Todos los análisis que les voy a presentar a continuación, básicamente fueron descriptivos gráficos y numéricos en relación a porcentajes o frecuencias. Y los realizamos a través del programa SPSS versión 25. De entrada, el primer resultado que observamos fue una muy buena aceptación del uso de las técnicas de la información y la comunicación en la enseñanza de la materia de genética y mejoramiento animal. Los estudiantes mencionaron el 100% que tanto los videos cortos como las actividades y los medios de comunicación le fueron útiles en su aprendizaje. Para la realimentación y la práctica, solamente nos indicaron el 98% que les fueron útiles. Vamos a desglasar un poquito estos resultados. En la cuestión de los videos, el 95.74% de los alumnos indicaron que les fueron útiles, que eran completos, que estaban organizados por temas, que les resolvía dudas, que era muy interesante porque incluían ejercicios y entonces además estaban a disposición de ellos todo el tiempo. Entonces, los podían ver en varias ocasiones, regresar si algún concepto no les había quedado claro o la resolución del ejercicio no les había quedado clara. Y dentro de las sugerencias, el 50% dijo que estaban bien, que no le hiciéramos cambios, pero el 27.7% nos sugieren que incrementemos más la cantidad de ejercicios en estos videos. En cuanto a las actividades, indicaron el 87.23% que les permitió reforzar conocimientos, comprender e integrar el conocimiento, resolver dudas. Sin embargo, indicaron también que al principio de estas, mientras se adaptaban al estilo de la profesora, a la mecánica de la enseñanza, les costó integrar los conocimientos y que eran un poco extensos. Dentro de las mejoras, que las hiciéramos un poco más cortas, que resolviéramos ejercicios antes de dejarles las actividades o realizar las prácticas, así como resolver más dudas o abrir más canales de comunicación para la resolución de dudas. En cuanto a los medios de comunicación, la mayoría prefería resolver las dudas o tener contacto a través de la plataforma Zoom, ya fuera por contacto con el profesor o el aprendizaje entre pares, eso les agrada mucho. Y en cuanto a las prácticas, al 97.9% mencionaron que les permitió reforzar conocimientos, comprender mejor conceptos, aplicar e integrar el conocimiento, resolver ejercicios y, obvio, resolver dudas. La realimentación fue bastante bien aceptada por los estudiantes. Al 61.7% les permitió darse cuenta de sus errores. Y dentro de las mejoras, nos solicitan realizar videos con ejercicios antes de realizar la realimentación, resolver dudas, pero en vez de que sea por vía mensaje, que sea directamente sesiones de Zoom con mayor interacción entre ellos para poder resolver dudas entre pares y compartir sus conocimientos y entre ellos y el profesor. Aquí muy interesante porque uno de los equipos con los que estuve trabajando, sobre todo en las actividades grupales, en algún momento del día que tenían dudas, me mandaban mensajito, oiga, doctora, ¿puede conectarse a nuestra sesión de Zoom? Ellos abrían su sesión de Zoom y yo me mandaba a la liga, me integraba con ellos y se resolvían sus dudas, ¿no? Otros lo hacían vía cámara de Messenger o directamente en Telegram. Entonces, esa interacción, esa comunicación que se abrió fue muy interesante y muy enriquecedora para nosotros. En cuanto al ayudante, las categorías que se formaron fueron cuatro, clasificado como buena persona. Eso incluía que era paciente, que era accesible, que tenía buena actitud, ¿no? Para poder convivir con los estudiantes. Les resolvía sus dudas. Excelente profesor. Se referían en cuanto al conocimiento que tenía de la asignatura, a la didáctica que tenía, al material didáctico que se utilizaba. Y una categoría donde incluimos que no les resolvió las dudas al alumno. El 30.43% de los estudiantes opinó una clasificación o combinación entre buena persona y excelente profesor. En relación a la profesora, pues, hay tres categorías. Buena persona, excelente profesora y estricta pero justa. El 57.4% opinó que es buena persona y excelente profesora. En general, el curso tuvimos tres categorías. Bueno, completo y complejo. El 93.6% tuvieron una excelente percepción del curso. Les gustó mucho. Y de ese porcentaje que les estoy mencionando, se excluyó solamente a aquellos que indicaron que les fue un poco complejo. Dentro de las conclusiones, la percepción de los recursos didácticos, la metodología de enseñanza, el curso, el ayudante y la profesora fueron satisfactorios para los estudiantes. Salieron bastante contentos del curso. Les llamó mucho la atención la parte de realimentación, ya que muchos profesores se dedicaban a dar dos horas de clase, donde no les resolvían sus dudas de los ejercicios. Y se iban a, bueno, se quedaban en sus casas felices de la vida frente a la computadora con sus dudas. Sin embargo, al implementar la realimentación, les permitió ver sus aciertos, que yo traté de canalizarlo hacia esa parte positiva del aprendizaje, aunque ellos se empeñaban en ver sus errores. Pero también les permitió ver sus avances en la asignatura, ¿no? Y solicitan o piden un poco más de una participación activa de ellos mismos en este tipo de metodología, bueno, de recursos didácticos. Y en cuanto a las actividades, piden que sean un poco más cortas, que se les den más tiempos, que se resuelvan más ejercicios antes de hacer las actividades o las prácticas, y que se creen videos para dicho fin. Gracias. En el chat, Andra. Muchas gracias. Y en el chat está la actividad, las preguntas, y por ahí también alguien respondió a esa pregunta. A mí me pareció muy interesante este aspecto. Hay elementos que tienen que ver con algo que también en lo presencial se valora mucho, y que ahora con esta migración y adaptar lo presencial a la tecnología, ¿no? Para hacerlo posible a distancia, que tiene que ver con que solicitaron ejercicios, más ejercicios de autoevaluación, entendí, que le estaban dando prioridad también a un aspecto positivo a la retroalimentación, y que buscaban mayor interacción, ¿no? Entre ellos, que hubiera espacios de mayor interacción. Y eso es algo muy importante en el aprendizaje, sobre todo en nivel medio superior, superior, que socializa, ¿no? Y la autoevaluación les permite como fomentar esto de la autorregulación, ¿no? De ver cuáles son mis fortalezas, qué es lo que me falta, y yo creo que eso es las actividades. Hay una pregunta al respecto de esto de las actividades. Daniel Abner pregunta si hubo actividades que implicaran un ejercicio colaborativo entre estudiantes. Había dos tipos de actividades, individuales y grupales. Las individuales generalmente se las dejaba cuando me importaba más que aplicaran o ver cómo estaban aplicando ellos conceptos relativamente sencillos y que se vienen manejando desde el nivel, a veces, primaria, ¿sí? Digo, empezamos nosotros nuestro curso a nivel de genética mendeliana, bueno, conceptos y genética mendeliana, la cual, pues, vemos a lo largo de nuestra formación, ¿no? Pero ya cuando entramos un poquito más a la parte de metodologías para poder evaluar a los animales como tal, entonces ahí fue donde me interesaba más que trabajaran en equipos para que entre todos pudieran integrar los conocimientos y si alguno de ellos estaba un poco más retrasado o atrasado en su aprendizaje, a nivel compañeros, porque generalmente yo no interactúo entre los grupos, nada más vigilo qué están haciendo, literal, se diera la realimentación entre ellos mismos, ¿no? Para poder fomentar el trabajo colaborativo, ¿no? Que en nuestra carrera, pues, es bastante importante, porque ahí hay por ahí un dicho, ¿no? Tanto mata, tanto peca como el que mata la vaca como el que la agarra para la pata, entonces sí es cierto, o sea, en veterinaria tenemos que hacer trabajo colaborativo y no solamente entre veterinarios, ¿no? Sino con otras disciplinas. Gracias. Maribel Rodríguez pregunta, y se asumió que la disponibilidad que el docente tuviera frente a sus alumnos fue un eje crucial para lograr los resultados obtenidos, pero esa disponibilidad ¿afectó de alguna forma en la vida personal del docente? ¿O se establecieron instrucciones para poder atender esa misma disponibilidad para no afectar otros roles sociales? Desde hace mucho tiempo, a lo largo de mi desarrollo docente, me he dado cuenta que la interacción con los estudiantes es bien importante, ¿no? El que se sientan acompañados, igual que en un programa de tutoría, en un curso normal de una asignatura, es importante esa situación. Entonces, lo que yo hice fue poner horarios. A ver, atención de dudas, es de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Sábado, órale, va, empiezo a las 10 y termino a las 3 de la tarde. Domingo, dije, bueno, muchos hacen la tarea el domingo. Va, de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, ¿no? Y traté, y ellos también trataron, de que respetáramos esos horarios. Y de hecho, una de las colaboradoras de trabajo, creo que anda por ahí, por el chat, del Telegram, que fue Denise, fue unidad experimental en este trabajo que acabamos de presentar, ¿no? Entonces, ella les puede decir, de hecho, fue su equipo el que, oiga, doctora, ¿se puede meter en nuestra sesión de Zoom? Ah, sí, pues, órale, voy, ¿no? Y se metía. Entonces, ya resolvíamos las dudas, ¿no? Entonces, sí he tratado de dar apertura a poder tener varios canales de comunicación, ¿sí? Para poder, sobre todo, en esta época de pandemia, ¿sí? Resolver y que ellos no se sientan tan abandonados, ¿no? Ellos en su casa y yo en mi casa y cada quien en su rincón, para que tengan o se sientan acompañados. Creo que es bien importante, ¿no? En algún tutorial, y de hecho, todos mis videos tienen la cámara abierta. Realmente yo tengo parico escénico. Eso de estar frente a una cámara no es lo mío. Sin embargo, en alguno de los tutoriales que vi, para poder empezar a hacer los videos, recomendaban tener la cámara abierta, porque el estudiante, entonces, se siente acompañado y que te está viendo a tú, a ti, que estás dando la clase y no nada más escucha tu voz. Entonces, la mayoría de mis videos, excepto de los que utilizo el programa estadístico, porque si no, si se satura mucho la memoria, está mi imagen, ¿no? Y eso da esta cercanía, ¿no? Que es el estar observando al, al docente. Aunque a veces los estudiantes, eso sí se niegan, y está uno, ¿no? Ahí en la cámara, pero los estudiantes están, este, escondidos ahí, uno nada más ve ahí como cuadritos, ¿no? De, de museo. Hay una pregunta de Daniel Abner nuevamente. ¿Hubo criterios para evaluar la retroalimentación que se daba entre los alumnos para verificar que efectivamente hubiera una colaboración efectiva que cumpliera el objetivo? No, de hecho, lo que les presenté, no, no estoy evaluando, o sea, yo como profesora no estoy evaluando el material, sino estoy poniéndome a la crítica de mis estudiantes, que al final siento que es, ellos, esos son los que les van a ser los usuarios del material. Aquí no, dije, no, a ver, vamos a primero evaluar qué es lo que opinan los estudiantes, y ya vemos si cumplieron con los objetivos. A mí me sorprendió mucho porque realmente, yo he de confesarlo, en la presencialidad sí les daba la resolución de ejercicios en el salón, sin embargo, la parte de las actividades se las dejaba que se las revisaran los ayudantes. Cuando llegamos a la educación en línea, pues me pude dar cuenta yo desde un semestre anterior que era necesaria, porque si no se iban y no sabían si estaban bien o estaban mal, no había una, porque no tenía ayudante. Entonces, el ayudante ya no me podía decir, doctora, creo que no quedó claro este concepto. Entonces, pues, bueno, y me tuve que dar la función de elaborar las actividades, de revisarlas. De hecho, la realimentación que les hago son por dos caminos, a través de una realimentación individual, que es, reviso la actividad, les mando, mandando los comentarios positivos, y la grupal, donde realizo todo el procedimiento, y ellos se van dando cuenta de sus aciertos y sus desaciertos, ¿no? Pero si el siguiente paso sería evaluar la parte ya más formal de todos los recursos, ¿no? Desde un punto de vista más pedagógico. Y hay un comentario de Fernando, bueno, comentario y pregunta de Fernando Díaz. considera que es mucho tiempo, dice, no sé qué tan bueno sería, ya que el estudiante se acostumbra a esa disponibilidad, pero otros docentes que no pudieran tener esa disponibilidad, ¿qué hará el estudiante ante esta situación, ¿no? Comenta esta cuestión del tiempo. ¿Se experimentó que fue una mayor inversión de tiempo dentro de estas actividades que el tiempo que se ocupaba para este módulo, este semestre o en lo presencial, ¿hubo diferencia en cuanto a la demanda de tiempo? Para la revisión de las actividades, sí. Si así, sí, sí fue significativo el incremento, porque en la presencialidad, generalmente tenemos un ayudante que es el que revisa tareas y es el que lleva el control de las tareas y ya nada más después de que lo revisa, a ver, doctora, este concepto no está quedando claro. En ausencia de ayudante, pues me tuve que dar a la tarea yo de regresar a mis viejos tiempos de ayudante profesor, ¿sí? Y entonces empezar a checar. Sin embargo, se me hizo más fácil a mí darles una realimentación grupal donde vieran cómo se resolvían y se integraban los conocimientos de X tema o de varios temas, porque muchos de los temas de genética involucran no solamente un tema, sino es vamos arrastrando el conocimiento hasta una última actividad donde se integra todo el conocimiento. Y la realimentación individual, ¿no? Ya fue un poquito más fácil para mí, pero sí se invierte un poco más de tiempo, ¿no? Que en la presencialidad. Ok. Bueno, pues entonces, algo que quiera comentar a manera de cierre de esta presentación, porque la presentación que sigue está bien, pero vamos a cerrar para fines de visión que están llevando y entonces para cerrar este tema que fue la evaluación cualitativa sobre su módulo. Ok. Bueno, creo que la percepción que tienen los estudiantes de cuando uno le invierte tiempo a su actividad docente, creo que la satisfacción que le queda a uno es el gracias que te dice el alumno y la calificación aprobatoria de los alumnos, ¿no? Creo que es el mejor cierre que puedo dar, ¿no? En general. Ok. Pues fue muy, muy interesante esta cuestión porque pareciera como que, bueno, la migración se hizo así como se pudo en este último año, pero hay veces que es necesario documentar lo que pareciera obvio, ¿no? Y a veces lo obvio no resulta ser tan obvio ya que se documenta, ¿no? Y este tipo de evaluación que se hace a través de la satisfacción de los propios alumnos es lo que finalmente promueve cambios, ¿no? Y adaptaciones o modificaciones en beneficio del propio estudiantado. Pues muchísimas gracias. Vamos a, para fines de edición, vamos a terminar con esta comunicación, la presentación de esta comunicación y en lo que nuevamente leo la semblanza para cambiar de, este, vamos a continuar. Ok, para quienes no nos están viendo pero no estén en el grupo, intégrense. Acá el intercambio continúa aún después de, que se termina aquí la ponencia y de manera más cercana con los ponentes.